En ocho municipios de Michoacán, los perredistas sufrieron los embates del PRI y la estrategia maquiavélica nefasta en la política que hoy tiene Michoacán en una enorme incertidumbre, que operaron muy fuertemente, actuando contra los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Pascual Sigala Páez, secretario del Comité Ejecutivo Estatal Perredista, recordó y confirmó que en Aquila hubo dificultades serias en el proceso electoral estatal y otras localidades de la zona caliente, con fuerte presencia del crimen organizado, y operó en 2011. Esta estrategia genérica en la relación del PRI con el crimen, tumbando a los contendientes aurinegros. Era delicada la situación en ese y otros municipios, dijo, como en otros porque con ayuda del crimen organizado, llegaron a la alcaldía. Tenemos tres años hablando de ese tema y sigue la mata dando, alertó. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Gracias.